En primer lugar, disculparme, lo decía la representante para Carolina, no ha sido lo usual precisamente desde el Ministerio de Defensa que incumplamos en la respuesta a los cuestionarios para debates de control político ni a los derechos de petición que se nos formulan desde el Congreso. Bueno, ocurrió en esta ocasión, pido disculpas por ello, es información que el Ministerio de Defensa recoge de las fuerzas, del Comando General de las Fuerzas Militares y hubo retrasos en esas respuestas. Sin embargo, fue el viernes a las 4 de la tarde que se envió al correo de la Secretaría General de la Junción la respuesta. Si apenas anoche fue recibido, aceptando que de todas maneras fue extemporánea la respuesta para viernes a las 4 de la tarde, pero si apenas ahora, anoche fue recibido las respuestas, desafortunadamente fue que no se pasó rápidamente, insisto, a pesar de la tardanza nuestra. Este es realmente un debate importante, me parece que es muy conveniente, saludo el debate, las inquietudes que exponen a través del cuestionario y ahora en la intervención del representante López y en lo que además va a ser objeto de discusión. Este tema de los accidentes aéreos de aeronaves de Fuerzas Militares y de Policía Nacional. Anticipando dos afirmaciones, la primera, ninguna aeronave accidentada de las Fuerzas Militares o la Policía Nacional durante este gobierno ha sido por problemas de mantenimiento. Ya vamos a revisar más adelante, pero quería dejar esto planteado de manera inicial, porque es esa especie que se va difundiendo, que los accidentes se han debido a falta de mantenimiento, no obstante que cuando han ocurrido estos accidentes también hemos afirmado, como lo hicimos en la última oportunidad, cómo había sido el mantenimiento dado al helicóptero accidentado. Y en segundo lugar, que no es que en este gobierno se produzcan los accidentes, no es mirar al pasado para anticiparme también a una crítica si estamos poniendo espejo retrovisor, lo que yo quiero es mostrar que estos son hechos que han venido sucediendo. Si revisamos, en los últimos 10 años se han presentado accidentes aéreos de la Fuerza Pública 43, un promedio de 4.3 accidentes por año. En el 2015 fue el año de mayor ocurrencia con 7 siniestros, en el 2014 fueron 6, en el 2018 y 2020 5 accidentes cada año. De los 43 accidentes registrados hasta el 2014, hasta hoy, 26 han tenido víctimas mortales, un 60% del total de accidentes y 145 víctimas, incluido un civil. Es, en todo caso, naturalmente, un tema que requiere, merece y se le da la debida atención por el gobierno. Y como en tantos otros temas, me parece importante que se planteen en estos debates de control político, tantos que ocurridos con tanta frecuencia también en el pasado. solo ahora y en eso, insisto, como dije al principio, saludo este debate, pero que es ya común que se presenten como hechos que solo han ocurrido en este gobierno, cuando en tantas situaciones debatidas en esta misma comisión y en la plenaria, hemos podido mostrar cómo ha habido constantes en muchos de los fenómenos, pero también superación de muchas de las problemáticas planteadas. todas las operaciones y actividades que realiza la fuerza pública se hacen con la mayor planeación, con toda la precaución para garantizar la confiabilidad y operatividad de las aeronaves, los protocolos del ministerio se rigen de acuerdo con los manuales de mantenimiento de cada fabricante y los certificados de aeronave y los certificados de aeronavegabilidad como política de cada fuerza. Antes del inicio de cualquier misión, el piloto, el copiloto y el técnico de vuelo realizan una inspección prevuelo de las aeronaves, en la que se revisa en 360 grados esa aeronave, verificando que el fuselaje, trenes de aterrizaje, control y superficies de vuelo estén funcionando adecuadamente. Cuando suceden estos accidentes, las investigaciones adelantadas por las dependencias correspondientes analizan sus causas y las clasifican por distintos factores, el factor humano, el factor máquina que es falla inminente del equipo o algún componente, factores meteorológicos, factores asociados a mantenimiento, factores técnicos, organizacionales, etc. Del total de accidentes sucedidos en los últimos 10 años, las investigaciones han determinado que un 62.7% de los casos se trató de factor humano, 27 casos. Tres casos equivalen al 7% fue por fallas inminentes de la máquina. Solamente un caso se debió a factores asociados a mantenimiento, que fue el ocurrido el 9 de diciembre de 2016, con una aeronave de la Armada Nacional en San Andrés y Providencia, accidente en el que falleció un civil. Las demás causas son fallas técnicas en cinco casos, condiciones meteorológicas, un caso, fallas técnicas y factor humano, otro caso. Los demás casos corresponden a hechos cuya investigación se encuentra todavía en desarrollo. La aeronave con más accidentes en la última década ha sido el helicóptero UH-60 con nueve casos, el 21% del total. De esos nueve casos, tres del ejército, digo, seis del ejército y tres de la Policía Nacional. De estos nueve casos, en seis las investigaciones determinaron que los accidentes obedecieron a factores humanos. En uno de los casos se debió al factor organizacional que se presenta cuando no es precisamente culpa de la tripulación o del mantenimiento o de la meteorología, sino por procedimientos, coordinaciones, etc. En ningún caso, en ninguno de los accidentes de los UH-60 se ha tratado de factores de mantenimiento. En todo caso, estos helicópteros UH-60 tienen una inspección periódica cada 120 horas de vuelo y dos inspecciones de mantenimiento de fase que se realizan a las 480 y a las 960 horas de vuelo. Además, tienen un proceso de mantenimiento mayor cuando, de acuerdo con lo establecido, se dispone así en el manual del fabricante. sobre el último accidente aéreo ocurrido el pasado 29 de abril, el MI-17 en el sur de Bolívar. Debo aclarar en primer lugar que es una aeronave que fue adquirida en el 2009, el 19 de marzo del 2009. 19 días antes de su accidente, el 10 de abril se le había realizado inspección de área de 50 horas. contaba con certificado de aeronavegabilidad vigente hasta el 18 de enero del 2025. La investigación no ha concluido, pero preliminarmente se considera que la causa fue por factores meteorológicos. En total, en la última década se han precipitado cuatro helicópteros MI-17, el 9% del total de accidentes. En dos casos ya culminó la investigación y se determinó que obedeció a factor humano. Las otras dos se encuentran en desarrollo incluido este último del 29 de abril pasado. A los helicópteros MI-17 se le hacen inspecciones de área cada 25 horas con ítems diferenciales a medida que aumentan las horas voladas y el tiempo de uso. En cuanto al estado de la flota aérea de las fuerzas militares y de policía, para que la comisión tenga una información directa sobre las aeronaves que hoy el país tiene disponibles. Indico en primer lugar que la fuerza pública dispone de 731 aeronaves de las cuales 298 o sea el 40.76% están completamente listas para línea para línea de vuelo 223 son no operativas esto significa que están en algún tipo de mantenimiento que también es de diversas clases puede estar programado puede ser un mantenimiento recuperativo puede ser un mantenimiento imprevisto y que en todo caso se deben realizar obligatoriamente estos mantenimientos en los tiempos estipulados del total de aeronaves sin afectación se encuentran las 23 accidentadas 23 en proceso de baja 55 en evaluación 33 o pendientes por asignación de recursos 99 el 13% del total y en esto dependientes por asignación de recursos yo quisiera aclarar que es un acumulado que trae la fuerza pública de varios años y que ahora precisamente dentro de los planes o programas dispuestos a lo que hacía referencia en su pregunta el representante López hemos decidido que los recursos tienen que dirigirse al mantenimiento antes que a adquisición de nuevos equipos porque en realidad tenemos deben ser cerca de 99 de 59 que tenemos en tierra que requieren mantenimiento que no es insisto en una situación de este tiempo sino que viene en un acumulado pero lo que consideramos es que si tenemos helicópteros para mantenimiento debemos ocuparnos de eso antes que la adquisición de nuevas aeronaves el porcentaje de alistamiento de aeronaves es precisamente con los recursos de este año representante el porcentaje de alistamiento de aeronaves este año es del 59.2% en promedio que no es por disminución en el presupuesto del sector defensa sino por la coincidencia de tiempos de mantenimiento programados obligatorios de las aeronaves todo no se puede hacer mantenimiento simultáneamente no todo al mismo tiempo y por otro lado a factores externos que incluyen la afectación de la cadena de suministros que es una afectación que viene desde la época de la pandemia y que continúa debido a los conflictos internacionales activos sobre todo en el oriente de Europa durante la pandemia como en otros sectores paró la fabricación y producción de componentes de equipos militares incluidos los equipos aéreos con la reactivación del mercado los países con una mayor demanda de estos componentes han sido priorizados por los fabricantes para el suministro lo que ha dejado en una situación de desventaja relegado a Colombia en la consecución de componentes para el mantenimiento y la evacuación de aeronaves el conflicto entre Ucrania y Rusia ha implicado mayores demoras en el transporte de suministros desde Europa hacia América principalmente por dificultades que pueden tener los fabricantes para trasladar los elementos cumplir con la demanda de insumos además en otra de las circunstancias a la que luego me referiré las sanciones impuestas a Rusia la constante fluctuación del dólar y el euro el anuncio periódico de una recesión mundial también ha afectado aunque no de manera determinante el abastecimiento de suministros y componentes para el mantenimiento de aeronaves aunque el presupuesto del sector defensa ha aumentado significativamente en los últimos dos años es cierto que los gastos de mantenimiento y adquisición de equipos como aviones helicópteros y demás son sostenidamente crecientes por lo que los recursos asignados no suplen todas las necesidades esto sucede tanto en defensa como en los demás sectores del estado puesto que en países de renta media como el nuestro ningún sector cuenta con el ciento por ciento del presupuesto que requiere para su misionalidad en el tema específico del mantenimiento reitero del presupuesto asignado al ministerio de defensa hemos decidido la destinación al mantenimiento de aeronaves de manera que permitan su uso y no es que el sector defensa haya disminuido repito en su asignación presupuestal por el contrario ha sido uno de los más favorecidos en el presupuesto general de la nación estando en la mayoría de vigencias fiscales entre los cuatro rubros más asignados más altos asignados entre 2018 y 2024 el presupuesto del sector defensa ha aumentado de manera sostenida de 30.6 billones en el 2018 a 53.6 billones en el 2024 lo que representa un aumento del 21% a precios constantes el aumento más significativo se dio entre las vigencias 2023 y 2024 ya que el presupuesto aumentó en un 12.2% a precios constantes o reales es decir más de la mitad del aumento en los últimos seis años se dio en esta vigencia y el presupuesto para mantenimiento de aeronaves para el año 2024 es de 224 mil millones de pesos el segundo más alto de los de los últimos seis años después del 2022 sobre este presupuesto para mantenimiento el recurso hace parte de los costos de cada hora de vuelo desplegada en una misión militar o en otros usos de la aeronave una hora de vuelo incluye el valor del combustible que es necesario para el trayecto y los gastos de mantenimiento menor y mayor los costos de repuestos por nombrar solo algunos aspectos en el caso de un avión para transporte de pasajeros la hora de vuelo puede costar más de 18 millones de pesos con exactitud 18 millones 717 mil 870 pesos en el caso de un helicóptero puede alcanzar los 22 millones de pesos así por ejemplo cuando se solicita un vuelo de apoyo y aquí quisiera además frente a dificultades que en muchas ocasiones se presenta justamente por los requerimientos que hemos tratado de atender en la mayoría de los casos que tanto ustedes representantes de la comisión segunda como en general miembros del congreso de la república nos hacen cuando se solicita un vuelo de apoyo digamos a cartagena o a río hacha cuyo trayecto de ida y vuelta puede ser de tres horas este tiene un costo de más de 56 millones de pesos si se trata de un avión 56 millones 153 mil 610 pesos incluyendo el presupuesto de mantenimiento esto puede parecer una cifra menor pero una operación aérea militar de rescate de tropa o de inserción de hombres para apoyo al combate puede ser inclusive más corta y esto obliga a que también en las proyecciones de las fuerzas naturalmente se prioricen estas labores de atención a las tropas la necesidad presupuestal del sector defensa es naturalmente importante incluye helicópteros aeronaves de combate entrenamiento y superioridad aérea los CAFIR pero en todo caso la actualización de la flota se evalúa junto al presidente de la república quien es el que finalmente tiene la última palabra teniendo en cuenta no sólo las finanzas del estado sino también las opciones de financiación la diversificación de proveedores según las decisiones tomadas en torno a las relaciones comerciales internacionales y en esto algo que ya había expuesto en alguno de los debates de control político en la cámara de representantes desde inicios de este año conformamos en el ministerio de defensa una comisión especial de trabajo con el viceministerio de estrategia y planeación a cargo justamente del doctor José el segundo que se encuentra con nosotros y los segundos comandantes de la fuerza pública cuya tarea principal que viene avanzando es hacer la proyección de una política de no dependencia del país en dos vías de un lado en cuanto al abastecimiento y nuevas adquisiciones y de otro en cuanto a la reindustrialización nacional en cuanto a nuevas adquisiciones se pretende diversificar proveedores para reducir dependencias específicas sobre todo de equipos mayores o estratégicos aeronaves vehículos terrestres embarcaciones además de proveedores de mantenimiento y componentes de equipos en uso y un tema particular mencionado ahora el relacionado con el mantenimiento de los helicópteros mi-17 y la relación comercial con Rusia sobre ello debo informar que entre el 2021 y el 2022 el estado suscribió dos contratos para el mantenimiento de los helicópteros mi-17 con la empresa rusa NASC-SA el primero culminó su ejecución el 20 de septiembre de 2023 el segundo está suspendido de manera temporal por común acuerdo entre las partes por la imposibilidad de adelantar actividades para su cumplimiento ambos contratos tienen una ejecución física del 0% la imposibilidad de ejecución se da por una razón sencilla que es de conocimiento público las sanciones impuestas a Rusia por la el departamento del tesoro de los Estados Unidos la oficina de control de bienes extranjeros es decir lo que conocemos comúnmente como la lista Clinton o la lista OFAC en razón del conflicto bélico con Ucrania Estados Unidos ha venido adoptando sanciones contra las empresas rusas inicialmente con la que se tenían contratos en el pasado Rosaboronosco que fue incluida en esta lista de la OFAC esta empresa cedió a NASC que entonces también el año pasado fue incluida en la misma lista y por esa razón que se haya suspendido el contrato con la empresa no es por un capricho del gobierno no es una falta de voluntad del gobierno es la valoración de las implicaciones que podría generar para Colombia del riesgo que nos podría ocasionar continuar o promover la ejecución de contratos con empresas rusas vinculadas en la lista OFAC por las implicaciones o impactos negativos que podría tener también en las relaciones bilaterales de Colombia con otros países especialmente con Estados Unidos uno de los principales proveedores del sector defensa y países de la Unión Europea que también han impuesto sanciones a Rusia y con esto igualmente debo decir que los pronunciamientos de la embajada rusa sobre este tema no se ajustan a la realidad el hecho de que Rusia haya sido incluida en la lista de los FAC nos impide hacer desembolsos de dinero o entrega de piezas para mantenimiento fuera del país a empresas rusas no hay en este momento en virtud de esas sanciones excluida del sistema financiero mundial posibilidad de hacer pagos ni siquiera por lo que adeudamos actualmente a esas empresas por mantenimientos anteriores porque los bancos no admiten esas transacciones precisamente en virtud de las acciones impuestas y si como se planteaba por el representante López en la imagen expuesta de las afirmaciones de la embajada rusa han presentado alternativas las alternativas son sustitución de empresas o afirmar que el objeto es diferente para que el control financiero mundial se confunda y nosotros naturalmente no vamos a acceder a peticiones de esa naturaleza cuando se pague se paga por el servicio prestado por esas empresas rusas a Colombia en el mantenimiento de los MI-17 y estamos en la búsqueda precisamente de la solución porque tenemos los recursos para pagarles a los rusos están depositados pero no es posible la transferencia por la razón anotada y esto no implica que los MI-17 van a carecer de mantenimiento hemos venido avanzando en conversaciones con otras empresas porque no es Colombia el único país que ha tenido esta dificultad hemos venido avanzando en conversaciones con otras empresas que tienen sede en Estados Unidos o en México que suministran mantenimiento para estos helicópteros MI-17 y esperamos que pronto podamos tener un resultado positivo en esas conversaciones que venimos adelantando con esas empresas yo quiero para que se refieran específicamente al tema que ha motivado esta citación al debate de control político respecto de las fuerzas militares que el señor general Giraldo haga la presentación también en la respuesta a las inquietudes de los señores representantes y que luego respecto de la policía nacional haga lo propio el general Luz Salamanca que podrán presentar en detalle las políticas de mantenimiento y la operación aérea militar y policial en medio de las ofensivas que se vienen adelantando por las fuerzas militares y la policía nacional actualmente en el país particularmente señora representante que hacía alusión al campo y que hemos estado no es objeto de este debate no voy a extenderme sobre el asunto pero el tema del huila ha sido de atención muy particular precisamente por lo que significa después de la suspensión del cese con esas estructuras en los departamentos del cauca valle y nariño lo que ha significado la pretensión de esa misma estructura de expandirse al oriente o de buscar salida al oriente para evitar la presión a la que viene siendo constantemente sometida a esa estructura del estado mayor central precisamente por el huila y por el sur del torima y esos son temas particulares que después igualmente podríamos tratar y en el debate anunciado por la representante juana carolina sobre el tema de seguridad tratar particularmente este relacionado con el huila no no